Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de American Track Simulator Bueno, no sé si alguien me sigue en Instagram o no, es igual, tampoco publico mucho Pero bueno, esta mañana puse unas fotos de, bueno, más o menos como ha quedado la reorganización del setup Bueno, alguna cosilla que he puesto por ahí y tal, bueno, he agrandado la mesa Bueno, alguna cosita que he hecho así de mejoras Y bueno, como os había dicho, iba a hacer un vídeo Vamos a hacer la ruta para este fin de semana en vez de ser el domingo, va a ser el sábado Mañana sábado, pues no sé, sobre las 19 horas si os parece, o sea a las 7 de la tarde Vale, a las 7 de la tarde, mañana sábado, día 17 En American Track Simulator, vale, será Una ruta, mirad Por aquí Vamos a salir de aquí, de esta ciudad, de Sand Point Vale, bueno, yo tenía aquí la carga, aquí en este, en Coash ¿Cómo se llama? Coash Line, Mining Y bueno, pues sobre esta zona podemos quedar todos, vale Aquí hay sitios donde aparcar Y vamos a ir a Bellingham Aquí, vamos a subir a Aquí, a la serrería esta Vale, es una subida bastante bonita No recuerdo Lo he puesto así porque no recuerdo si se puede ir por la ruta oculta que hay por aquí Ya lo hicimos una vez Y a ver, se sube bien, pero el problema son las camas bajas, vale Las camas bajas son complicadas de subir porque pegan en las curvas Pero bueno, en principio sería Salimos de Sand Point, bajamos por aquí Aquí es por Cane, tal, tal, por esta, por esta O sea, luego subimos por aquí por la 97 Y bueno, pues esta carretera que tiene bastantes curvas, es bastante bonita Una carretera de montaña Y aquí, bueno, olvidaros porque es donde Donde yo, vamos a ver, añadir ubicación a evitar Este, mira, le quitamos ahí Vale, o sea, la ruta sería así Vale Bueno, pues si no lo sabíais, esto se puede hacer, vale O sea, vamos a este destino Como no quiero que me marque ahí Vale, ya nos manda directamente por aquí Y así no te confundes Le pongo una ubicación a evitar Y listo, vale O sea, esa sería la ruta Vale, eso, bueno, pone que son 108 kilómetros Pero no, yo es para que lo veáis, vale Luego lo voy a quitar Pero bueno Esta es la ruta que vamos a hacer Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Camión Pues los que Los que queráis Vale O sea, el que queráis Son 963 kilómetros Me salen a mí, será alguno menos El camión que os dé la gana Y bueno, pues la carga también Yo he cogido esta porque No sé, la tenía aquí Al lado y ya está Llevo aquí este camión con el Fantasma, el Ghost Rider Un Peterbill Y pues nada, chicos Mañana sábado, día 17 A las 19 horas Discord de Liga Master 21 Bueno, Liga Master y Juan Que se llama ahora el Discord Vale Y nada, pues mañana charlamos Y tal, el fin de semana pasado Ya sabéis que no hubo ruta Porque bueno, tuve visita Estuvo aquí Liga Master En mi casa Rubio Alfa Su mujer Ángel Garmil 1 Y bueno, pues la verdad Que nos lo pasamos muy bien Mañana, si queréis Alguno, pues podemos comentar Si queréis Algunas No sé si alguno de ellos Entra en directo Pues alguna pregunta Respuesta Lo que queráis Vale Otra cosa El hecho de hacerlo Mañana sábado Es porque el domingo Vamos a intentar Hacer un directito Por variar un poco Vale El problema es que solo Pueden ser cuatro personas Vale Y vamos a intentar Hacer un directo Del juego Del juego del SnowRunner Vale Un directo cooperativo Entre cuatro personas Vale A ver que tal se nos da Y bueno Pues no sé Que veáis el juego Porque igual os mola Y bueno Pues podéis adquirirle Eso ya Bueno Como vosotros Veáis Por cambiar un poquito La Y tener algo más De contenido Vale Que no sea siempre El euro Y el euro Últimamente Porque el American Al final iba a haber Hecho una ruta Y no la hice Así que por eso Quiero hacerla esta semana Aquí en el American Truck Pues nada chicos No os digo nada más Le subo un poquito tarde Porque estaba terminando Unos retoques Y No me funcionaba una cosa Tuve que A ver Todo este lío de cables Al final Bueno Tienes que andar cambiando Alguna cosa de última hora Pero bueno Ya está todo En marcha Todo en orden Y Nada Lo dicho chicos Mañana sábado A las 7 de la tarde En el Discord De Liga y Juan Un saludito a todos Y que tengáis Buen fin de semana Adiós